En Tapifo Rosas trabajamos con calidad. Nuestra experiencia garantiza la calidad de todos nuestros productos. Hoy te queremos presentar un trabajo realizado en Tapifo Rosas para un Suzuki 4x4. Como podemos observar en este video, este vehículo llegó en pésimas condiciones. Contaba con una tapicería desgastada, sus cinturones de seguridad y ratitas estaban dañadas, no tenía pisos, una buena carpa y mucho menos estilo. Pero en Tapifo Rosas nos encargamos de darle a tu vehículo un estilo único, diferente y exclusivo, perfecto para ti. Mira a continuación el paso a paso de nuestro trabajo. Lo primero en lo que nos enfocamos fue en la tapicería del piso. Se tapizó perfectamente el piso y los guardabarros con doble costura en hilo calibre 20 en color rojo. Con la costura y el piso y la parte de acá. Y luego procedimos a cortar las carteras para su posterior instalación. También fue fabricada e instalada una barra antivolcos ajustable y desarmable al gusto de nuestros clientes. También cuenta con tapicería y alcochonamiento. Una vez que ya fueron instaladas la barra antivolco, desarmable y el piso, pasamos a ultimar los últimos detalles de la tapicería de carteras. Dándole un terminado de la mejor calidad con logos repujados personalizados. Luego pasamos a la creación y adaptación de unas sillas deportivas T7A tipo momo con estilo dragón, con logos bordados personalizados, apliques en color rojo y doble costura. También, por supuesto, cuenta con su tapicería en el mejor material ferrocuero. Recordemos que cuentan con rieles reclinables y son adaptables para cualquier tipo de automóvil. Y por supuesto, como los detalles hacen a nuestros productos, también se hizo cambio de ratas y cinturones de seguridad. Y como si todo eso fuera poco, también se realizó una carta personalizada, desarmable y convertible al gusto de nuestro cliente, con ventanas en vinilos polarizados, costuras dobles, enganches y mucho más. ¿Estás interesado o interesada en no de nuestros productos? Comunícate con nosotros al 311-2721-270 y encuéntranos en la calle 63 de BIS, número 2740 en Bogotá. T7A, lo mejor para ti.